El libro del profeta Ageo El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío La palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Sealtiel Gobernador de Judea y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote y les dijo Esto dice el Señor de los ejércitos Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro Mientras que mi casa está en ruinas Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación Han sembrado mucho, pero cosechado poco Han comido, pero siguen con hambre Han bebido, pero siguen con sed Se han vestido, pero siguen con frío Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota Esto dice el Señor de los ejércitos Reflexionen, pues, sobre su situación Suban al monte, traigan madera y construyan el templo Para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria Dice el Señor El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo oyó Herodes el tetrarca Todo lo que sucedía Y se encontraba dubitativo Porque unos decían que Juan había resucitado De entre los muertos Otros que Elías se había aparecido Y otros que uno de los antiguos profetas Había resucitado Pero Herodes decía A Juan lo decapité yo ¿Quién pues es este Del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo ¿Quién pues es este